luisa gonzález conmemora el día de los difuntos con un emotivo vídeo en tiktok una emotiva muestra de tradición y cultura luisa gonzález la reconocida candidata presidencial ha tomado las redes sociales para compartir un vídeo en tiktok celebrando el día de los difuntos desde canuto parroquia del cantón chone conocida como ciudad para vivir gonzález nos adelanta en las costumbres que hacen única a esta fecha en su lugar hoy día de los difuntos estoy desde canuto mi pueblo como festejamos nosotros bueno hay ventas de juguetes hay locales de comida con ustedes pueden ver la familia se reúne vienen de diferentes sitios nos juntamos luego vamos a el cementerio como tal visitamos las tumbas se contrata gente que rece ya les voy a mostrar más y bueno ahí lo siguiente es que venimos a las tumbas esta es de una tía mía y vamos de una en una iré hasta mis bisabuelos todos mis bisabuelos los necesitamos siempre ponemos las velas rezamos y de allí ya pues de vuelta a la casa a la colada morada no es una tradición nuestra no es manavita pero ya se la hace manaví y no es por nada pero la señora que está ahí mi mamá hace la mejor colada morada del mundo mundial otro rincón hermoso de mi tierra manaví ayampe una playa espectacular donde pueden hacer surf miren allá atrás pero también encuentran comida típica manavita también comida internacional así que ya saben manaví llena de tesoros mi tierra hermosa pueden venir ayampe manaví a la clara morada no es una tradición nuestra no es manavita pero ya se la hace manaví y no es por nada pero la señora que está ahí mi mamá hace la mejor colada morada del mundo mundial el vídeo que rápidamente captó la atención de miles de usuarios son muestra a gonzález disfrutando de las festividades junto a los habitantes de conductor se le ve compartiendo alimentos típicos del día sonriendo y abrazando a los niños en una clara muestra de unidad y calidez humana en el día de los muertos una fecha que honra a aquellos que han partido la ex candidata presidencial destaca lo mejor de su tierra natal promoviendo no solo la gastronomía sino también la rica historia y el espíritu de la comunidad con su acción luisa gonzález no sólo ha recordado a los seres queridos que ya no están sino que también ha reafirmado la importancia de preservar las tradiciones y la cultura su mensaje final invita a todos a recordar y celebrar asegurando que las raíces culturales sigan floreciendo en las nuevas generaciones el vídeo de gonzález es un recordatorio de que el día de los difuntos es mucho más que un día de luto es una celebración de la vida la comunidad las tradiciones que nos definen